Oferta de casa en venta en excelente estado, ubicada a tan solo dos cuadras de la avenida ecológica, próxima a las aldeas SOS, cerca a colegios, universidades, farmacias y supermercados, con excelente acceso a transporte público, con terreno de mil metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con una Master Suite, sala de video, escritorio, sala de juegos, gimnasio, despensa y dependencias de servicio, una suite con balcón y ropero empotrado, cinco dormitorios con roperos empotrados, con acabados de lujo, con materiales de importación, porcelanato italiano, cerámica española y grifería italiana, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario, despensa y mesón, living comedor con chimenea, garaje para trasvehículos, amplio patio, parrillero con mesón y horno, piscina, sauna vapor, se acepta financiamiento bancario, el precio, 570 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.